Primero, porque es que cuando a uno lo viola, lo callan, lo silencian y lo silencian con las amenazas. Entonces, ¿qué hacemos las víctimas? Callar. Y callar por muchos años. ¿Quién era Ángela María? Una mujer que llevaba una vida muy tranquila, una mujer trabajadora. Luego Ángela María es violada. Claro, si acaba la vida, retrocede un giro de más de 360 grados. Pero nace otra Ángela María. Logro salir adelante. Primero yo tenía que transformar mi vida en lo personal para poder transformar otras vidas. Como coordinadora de la red, pues tengo a mi cargo nueve regiones. Pues digamos, como organización tenemos varias estrategias. La primera es romper el silencio. Es como cuando uno empieza a ser como ese referente de que las mujeres hay que hablar, hay que hablar de violencia sexual. Ya cuando la obra fragmentos y ya empezar como ya que tenga esta maceta, que es esta lámina, que tenga sus guantes. Y uno empezar como a martillar. Pero a medida como que fui dándole y dándole y dándole, como encontrando más el sentido a lo que se estaba haciendo. Y ya cuando se hizo todo esto, sí es llegar a un análisis muy grande de que esto fue un reconocimiento que hizo Doris Alcedo con nosotras. Y ese es uno también de los objetivos de la red. Es que las mujeres en territorio no se sientan solas. Que sientan quién hay quien las acompañe. Y que esa semilla que nosotras estamos dejando, pues es también ayudar a construir paz. Gracias. Gracias.